Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya. Sean bienvenidos una vez más a un rico video en mi canal. Estamos aquí en compañía de Gato y de Alan Full. Saluden. Hola. Saluden, príncipes. Hola, cracks, ¿cómo están? Hola. Y pues vamos a estar aquí en este video, entrando a una de las casas más interesantes que pudimos encontrar y es la de Fernanfloo. Vamos a ver qué hay acá adentro, así que quédense en este video porque siento que va a haber cosas geniales adentro de la casa de Fernanfloo. Y pues, eso. Espero y lo disfruten. Pues, ¿están listos para adentrarnos en la casa de Fernanfloo? Sí, 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 sí. Aparte, su casa está muy épica porque tiene una super F, se ve. Tiene una F, un laguito. Oye, igual hay que recordar que tenemos que dejar nuestro like porque acuérdense que ahí está el super Fernanfloo, pues, orilla de la lava. Y bueno, así que están listos para entrar. Abrimos nuestras puertukis. Si no dejan su like, se va a quemar Fernanfloo. Oh, my God. Sí, 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 sí. Pásale, pásale, gato. A ver. Listo. Uy, mira, ¿eh? Es muy humilde mi Fernanfloo. Sí, es humilde. Mira, aquí tiene sus hornos, su mesa de crafteo, su cama. Y pues, muy sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ha de tener algo más, ¿no, Fernanfloo? Oh, my God. Dejen de empezar eso. Hablando de eso, aquí tienes el no toques el botón. Este, mira. Oh, my God. ¿Quién lo toca? Yo, vaya, vaya, toco algo. Yo lo toco, yo lo toco. Lo tocaste. A ver, a ver, a ver, ponte ahí, Alan. Oh, my God, a ver, yo, yo. A ver, a ver, a ver. Vámonos. Oh, my God, ¿quién? Los dos, los dos, los dos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, no! Ah, yo también quiero ir. ¡Oh! María no puede entrar. Ay, se ve muy grande, me aplastó esa cosa, what. Es que te tardaste un buen. Oye, vean esto. Dice Fernanfloo, a ver si piso esto. Esta es mi casa, carajo. Oh, baby. What, ya vieron que ahí dice que es su casa, carajo, por dos. Sí, dice Fernanfloo con unos supernombres. O sea, como que Fernanfloo es muy modesto, ¿no? Sí, mira, ahí dice Fernanfloo en enorme. Y aparte, su pared, me gusta, ¿eh? Me gusta aquí el verde y el blanco y con unas lamparitas aquí, ¿eh? Pues ya que vimos todas estas letras supernormes, aquí hay una puerta. Yo creo que tenemos que entrar para ver su casa realmente como es en Shidori. A ver, hay que entrar aquí a esta puerta. What? Oye, ¿ya viste que aquí está la casa de Goku? Oh, sí, es cierto. La casa de mi amigo Goku dice, oh, Milon. A ver, ¿por qué está la casa de Goku aquí? Sí, así que porque está la casa de Goku adentro de la casa de Fernanfloo. ¿Por qué será? Porque yo siento que es porque Fernanfloo quiere mucho a Goku, ¿no? Sí, es fan. Es fan. Es su amigo de Goku. Oigan, pues este Goku tiene su alberquita para destrozarlo a tope de ella, aquí está su circulito. Oigan, y es como su casa verdadera ahorita que me doy cuenta. What? Sí, claro. Como su casa de verdad con mi ojo ahí. ¿Qué? Ven, gato, gato, gato. A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Está Goku adentro, Hugo? Oh, es verdad, what? Oh, my Jesus Christ. Mira, está bien decorada. Ah, no, mami, me gustó esto. Ya hasta quiero quedarme aquí. Y como Fernanfloo solo quiere a Goku, no está Gohan ni nada de eso, solo Goku. Sí, es su dios. ¿Qué ves, Maya? Que hay uno de Pokémon aquí, güey. Oh, sí, es cierto. El siguiente casa, el siguiente casa, la de Ash. ¿What? Digo, spoiler. Oye, este Goku nos dice algo. A ver. A ver, Goku. Sí, nos dice algo. A ver qué nos dice, compañero Maya. Hola, soy Goku. Bienvenido a mi casa secreta en la casa de Fernanfloo. O sea, es su casita secreta, no es la original. No, es como a su de retiro, ¿no? Sí. Tuve que mudarme aquí ya que Fernanfloo siempre está pidiendo mi ayuda y tengo que ayudarlo a ser un crack. Es muy divertido ayudar a Fernanfloo, ya que siempre hace cosas graciosas en las que tengo que participar. Ojalá me gustaría poder ser tan crack como Fernanfloo. Oh, sí, a mí igual, ¿eh? A mí igual. Yo igual quiero ser un crack. Oye, fue todo un honor, Goku, la verdad. Siempre veo tus videos en tendencia, siempre veo tu serie nueva, soy fan. Sí, aparte tu nueva serie es como que, oh, baby. Sí, ¿eh? Oigan, ¿ya vieron que de este lado igual hay otra puerta? ¿A dónde nos llevará? Como que tenemos un caminito, ¿ya vieron? Sí, a ver. Hay que seguir a Gato. A ver, yo voy a ver. Aquí se pone lo bueno, oh my God. Amigos, lo van a poder pasar ustedes. Yo no sé, yo no sé. What? Oh my God, yo soy un crack en el parkour. ¡Pra! 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 ¡Oh! ¡Pra! ¡Oh, pra! ¡Oh, pra! Casi me caigo, me quemé la patita. Oye, Maya, tu pelo es rojo como en la vida real. Sí. Me la pinté también. Oh, wow. Pero solo con lava. ¡Oh, shit! ¡Oh! Y su cuarto de Fernan. What? Miren, aquí están sus placas. ¿Qué es esto, Curly? Este no es Curly. Guau, ¿este quién es? Es un impostor. Seguro Fernan lo rapó, ¿no, amiguitos? Puede ser, ¿eh? O a lo mejor fue a jugar en lodo y apenas lo va a meter a bañar. Sí, a lo mejor. Tal vez. Pero ya verán que es toda su habitación, Crax. Hasta tiene sus placas de 100 mil y un millón. Su mueblecito. Quiero encontrar la de 10 millones. ¿Dónde estará? Sí, extraño. Oh, shit. Y su quistroquís. Oye, pero es este... Yo la verdad pensé que Fernan... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. Yo es que yo cuando entré a la casa de... Es que estaba arriba, pensé que era esa su casa. No pensé que había otro abajo. Y tiene como... O sea, tiene hasta un parkour para poder llegar a ella. Y ya vieron que tiene aquí a la... ¿A René? Sí, en su brazo. Está chistoso eso. Yo igual pensé que la casa, la otra era la de... La de... ¿Cómo se llama? La real. Pero esta es la... ¡Wow! La épica. Y mira, aquí tiene la placa de 100 mil, de un millón. Y hay unas figuritas gamer. Sus notas de próximos videos. Oh, my lol. Oh, hay que robarle una. Sí, va. Oigan, y también, no sé yo, pero yo les tengo un reto a los que están viendo este mapa. Si les gusta mucho, que busquen la placa de 10 millones de Fernanfloo que está escondida en el cuarto. Y manden, no sé, en Twitter nos manden, este... Pues, si la encontraron o no la encontraron, o si está fácil o difícil. O sea, que en este cuarto igual... Oh, my god. Está oculta la placa. Oculta. Sí, porque aquí está la de 100 mil, la de 100 mil, la de 1 millón y la de 10 millones está oculta. Y la deben que encontraran ellos. Oh, baby. Pues mira, yo me tumbo aquí en la cama mientras los subs van a descargar el mapa y van a buscar la placa. Mientras yo me acuesto aquí, con gato. Yo también me quiero acustar. Ay, ¿cómo me acuesto? New Hell. Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Y pues la casa está muy padre, ¿no? No me esperaba ver a Goku aquí y a Fernan y a Curly. Está muy genial. Sí, está muy genial. La verdad me gustó, ¿eh? Igual esta pantalla es súper enorme que tiene aquí, su silla. Oigan, igual vieron la silla que tiene aquí, igual es como la que... Oigan, oigan. Dime realmente, ¿qué? ¿No nos dirá algo, Fernan? Tal vez. ¿Creen? A ver, vamos a darle click. Ahorita. No manches, sí dice algo. Carajo, sí. Oh, my God. Pero la fuda dice, carajo. Estoy intentando hacer unos videos, pero tengo muchos problemas, ya que cuando estoy grabando, se me lengua la traba. Oh, my God. Más de lo normal. Ni el dios Goku me puede ayudar. Oh, my God. Y dice, por la gloria de Goku, me tomaré un vaso de refresco y eso me ayudará a hablar mejor. Como siempre, Fernan el Feil apareciendo cuando menos me lo espero. Pero lo bueno que se la dio. Pueden mirar todo lo que quieran. Recuerden saludar a Curly porque le gusta conocer nuevas personas. Ya lo saludamos, ¿no? Oh, ya se dieron cuenta, Alan, que como dejaron su like, Fernanfloo ya está en su cuarto. Si no, no hubiera estado, crack. Oye, sí, es cierto, ¿eh? Oigan, amigos, fueron tan rápidos que se llegaron al reto. Y vean, aquí ya está hasta Fernanfloo en su cuarto cómodamente. Ya está grabando videos para ustedes. Pues, muchas gracias, amigos. Sí, llegamos al reto. Eh, gracias. Pero aquí, en su habitación, tranquilamente. Sí, sí, sí. Lo han salvado. Estamos agradecidos. Y bueno, yo voy a saludar a Curly. Buenas tardes, Curly. Hola, Curly. Curly deforme. Hola, Curly. Venga, pues ya vámonos, ¿no? Porque como dice Fernanfloo, tiene que hacer sus videos. Y qué tal si lo estamos interrumpiendo. Sí, 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 hay que dejarlo. Pero yo lo que pienso es... ¡No, me quemo, amigos! Ay, yo también. No, 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 no. ¿Y cómo vamos a salir? Yo no vi salida, ¿vieron? Adiós, Goku. Nunca vi salida. Pues yo digo que vamos a echarnos un buen café aquí en la cocina de Goku. Y aquí nos despedimos, ¿no? Vale, 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 vale. Yo preparo los cafeses. Los cafeses. Ok. Gracias, Goku, por invitarnos. Gracias. Eres el mejor, sí, sup. Sí, sí. Y pues, bueno, espero y les haya gustado el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias en verdad. Y pues, si quieren ver más casitas, más tipo contenido, así que visitemos la casa de algún otro personaje. Como la casa de Goku, o sea, o la casa de Ash, o la casa de, no sé, de quien quieran. De algún youtuber o de algún personaje ficticio. Pues déjenlo acá abajo en los comentarios o manden pues sus mensajes por Twitter, por Instagram. Y pues yo les estaré leyendo y los voy a tener mucho en cuenta. Nos vemos en un siguiente video. Aquí nos despedimos. No olviden visitar el canal de este lobito que está aquí y de este gato también. Abajo está en la descripción. Y pues nos despedimos. Despídense, compañeros. Adiós. Y bueno, no olviden seguirme en mi Instagram por si quieren ver cómo soy. Si quieren ver fotitos mías que suba así bien épicas. Y también seguirme en mi Twitter y seguirme obviamente en YouTube. Suscríbanse, denle like. Porque si no les dan like me voy a sentir mal. Y háganme sentir bien. No, pues adiós. Gracias.